La Prensa es para presentaros una campaña de sensibilización que sacamos desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Linares. Es una campaña para sensibilizar, para visibilizar y para concienciar en torno a un problema grave, un problema importante que ocurre a lo largo del año pero que especialmente se da con mayor frecuencia en aquellos momentos o épocas de fiestas, aglomeraciones, etc. Estaríamos hablando de los abusos o los acosos sexistas o las agresiones sexistas. Esta campaña, como os digo, tiene sobre todo el objetivo de visibilizar el problema, que es un problema que está ahí y que es un problema grave y también de apelar un poco al compromiso y a la conciencia de todos los ciudadanos y ciudadanas en el sentido de que no callen este tipo de agresiones, tanto aquellas personas que las sufren en un momento determinado, mujeres o personas en general que las sufren, como aquellas personas que las presencian. Por tanto, lo que hemos hecho es, en la línea de la campaña que ya están haciendo en municipios, sobre todo empezaron en el norte de España y quizás los que se le ha dado más repercusión mediática y los que más han llenado todos los medios de comunicación ha sido recientemente en el mes de julio en San Fermín es la campaña que además fue todo un éxito, puso en eso, en todos los medios este problema, el problema de los abusos sexuales, la campaña del No es No, que como os decía, siguiendo ya esa campaña que se ha hecho, luego también lo ha hecho Vitoria, lo han hecho en otras ciudades importantes y nosotros pues nos unimos a esa línea de compromiso y a esa línea de visibilización y de apoyo a todas las personas que sufren una agresión sexual y sobre todo de cara a prevenir que se produzcan estas agresiones sexuales o agresiones sexistas, que van un poco más allá de lo que es las agresiones sexuales. Como os decía, se mantiene el eslogan que es el No es No, porque es un eslogan muy claro, muy rotundo y que además tiene un mensaje evidente, ¿no? No es No y es No siempre. No hay excusas de porque se estén fiestas, no hay excusas de alcohol, no hay excusas de aglomeraciones, no hay excusas de qué divertido. Un No es No en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Cuando una mujer o una persona dice No, se debe respetar al máximo. Y este eslogan es lo que queremos que se quede muy claro entre todos y entre todas las ciudadanas. Que No es No siempre y que el disfrutar de la fiesta, de la feria, de los amigos, del baile, de los conciertos, en cualquier situación, se disfruta desde el respeto y nunca a costa de agobiar, acosar, tocar, agredir a una persona. Nunca a costa de eso, sino desde el respeto. Porque lamentablemente sabemos que en muchísimas ocasiones en ese ambiente de fiesta, de alcohol, de colegas, de... Bueno, pues parece como que está permitido cierta serie de cosas que van a más, a más, que se descontrolan y llegado a un punto. No se sabe. En ocasiones que ese No es un No rotundo, sea cual sea la circunstancia. Y casi que se disculpa en algunas ocasiones, bueno, porque se está eso, se está de fiesta, ¿no? Y no pasa nada. Las agresiones pueden ser desde las más brutales como una violación, como lo imagino que todos tendremos en mente, porque está todavía en los medios de comunicación, la agresión brutal, ¿no? De estos cinco hombres a esta chica, en los San Fermines, y como esas hay muchas, puede ir desde ese extremo hasta el acoso en cualquier situación de fiesta, en una caseta, y que haya un grupo de chicas, o una, o dos, o tres, y las estén violentando, agobiando, haciendo comentarios soeces, desagradables, tocamientos, y si dicen no, encima, pues las insultan. Eso sabemos todos y todas que ocurre y que ocurre con demasiada frecuencia. Pues la idea es de que empecemos a verlo, que eso no es lo normal, que eso no tenemos por qué soportarlo y que también los chicos, sobre todo los chicos más jóvenes, que sepan que eso, que el No es sagrado, ¿no? Y que un No es No en cualquier circunstancia y que no es normal y forma parte de la diversión, ¿no? De la diversión de los chicos, sino que es una agresión, que eso no es ligar, que eso es agobiar y es acosar, por ejemplo. Entonces, la campaña, pues tiene una parte de cartelería que se va a poner en todo Linares y que vamos a empezar la semana que viene, a repartirla, que va a estar también en las zonas donde, bueno, por indicaciones de la policía local, que por supuesto está en estrecha colaboración con nosotros, ¿no? Va a estar también en la zona donde se hace el botellón en feria, ¿no? El parque Doña Lucy, donde se aglomeran muchos jóvenes y, bueno, suele haber un consumo de alcohol importante, suelen darse o pueden darse este tipo de situaciones, pues allí va a haber una presencia policial importante, pues para dar un poco más de seguridad y para que en cualquier momento, si hay cualquier persona que se siente agredida, pues pueda informarse. No tiene por qué denunciar. La persona que sienta que ha sufrido una agresión no está obligada a denunciarlo si no quiere. Ante todo, la libertad y no vamos a meter más presión, ¿no?, a las víctimas. Simplemente puede comentarlo, que la apoyen, que la acompañen. Hay muchas otras fórmulas. Por supuesto, se le informará también de que puede acudir al centro de información a la mujer para que la apoyen, la asesoren o reciba apoyo psicológico si es necesario. En fin, que se le van a dar las pautas necesarias para que se sienta apoyada y más segura, que es un poco lo que se pretende. Y como os decía, va a haber allí esa presencia, va a haber cartelería para que esa imagen del no es no esté muy presente en todo Linares, en toda la zona del ferial. También van a estar estos carteles. Se van a empezar a hacer cuñas en radio. Se van a hacer también en los medios de comunicación, en redes sociales, en la prensa escrita. En fin, en todos los medios a nuestro alcance se va a dar difusión a este eslogan. Que, como os digo, queremos que aprovechando que ya tiene esa marca de lo que se ha hecho en el norte, sobre todo en el norte de España, en estas campañas, aprovechando esa marca, quede muy claro eso, del no es no siempre y que se tiene que disfrutar desde el respeto. Que cualquier persona que presencie o que sufra una agresión, que llame al número que aparece, al 092, para que sea atendida. También en la entrada del ferial, en el pórtico, estará, como siempre sabéis que están en el puesto de la policía local, de seguridad, perdón, de protección civil, de bomberos, allí también estará la cartelería. Habrá para poder informarle de cualquier persona que tenga dudas al respecto. Gracias.